Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundo de Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. El tema de la solución definitiva contra la solución definitiva para el control de las malas hierbas. El tema de la solución definitiva para el control de las malas hierbas. que cuando llega el estío hablamos de la actividad en la playa, de la actividad turística pero también nos interesa por la actividad comercial y eso ha llegado también a ese fantástico resultado de la campaña de Checks Consum que ha suposado una reactivación y vamos a comprobar hasta qué punto de la actividad comercial tenemos como ejemplo el Centro Histórico Comercial de Gandía y también ha llegado con esa actividad la Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR FAES y así tenemos dos representantes de esas dos entidades por parte de FAES, el subvicepresident Ramón Soler Ramón, muy buena vesprada y por parte del Centro Histórico Comercial Gandía habitual en el test de magazine el subpresident Pedro Izquierdo Pedro, buenas tardes Buenas tardes Dani Bueno, decía yo que llega el verano en los medios de comunicación ponemos el ojo informativo a pie de playa la actividad turística pero no tenemos que olvidarnos de la actividad comercial de ella yo el Checks Consum Bueno, primero, ¿com está? ¿Quién es el estat de salud, podríamos decir, una valoración general de la actividad comercial a la ciudad de Gandía? Bueno, según nos comuniquen los expertos, que es Pedro ellos dicen que está incrementándose que el efecto de Checks Consum continúa y eso es lo importante es decir, una de las misiones que tenía Checks Consum era provocar el consumo tornar la gente al mitjà del carrer a comprar la tienda y eso sí que se ha aconseguit y eso es importantísimo Pedro, confirmamos esa recuperación supongo que más lenta de lo que uno desearía pero, ¿los Checks Consum han tenido su efecto en el comercio? Pues sí, la verdad es que ha sido una acción muy importante y muy dinamizadora y sobre todo, de lo más importante que vemos también es esa recuperación del canal porque bien es cierto que después de toda esta pandemia que estamos sufriendo pues la gente como que se había un poquito olvidado del canal, y claro, pues mucho internet, muchas cosas pero estos cheques lo que han conseguido es que la gente vuelva a las calles a comprar en nuestros comercios a pasear por ellas o sea, en cuanto a eso ha sido un éxito absoluto Vamos a ir entrando al detalle mientras estamos entre comercio en la calle Mayor que es solo uno de los muchos viales calles con actividad comercial en la ciudad de Gandía Claro, la pregunta ¿Cómo ha surgido el chat de consum esa campaña esa idea como ha surgido y como se ha hecho realidad? Porque supongo que hay varias partes implicadas Sí, sí o sea, no es una cosa que no es de un día para el otro y eso ya hace mucho tiempo que desde el centro histórico sobre todo porque van centralizando muy bien vamos a plantejar la idea vejando lo que estaba haciendo en otros lugares no, al final así no tienes que inventar tens que ver qué está haciendo, qué puede hacer qué sería la solución y se planteja y eso va fraguándose mucho tiempo buscando primeros actores que trabajaran en esta idea es decir, quién tenía que coordinar todo esto nos plantegen a la federación que somos impulsores de qué hacemos y nos comencemos a plantejar eso comencemos a maures y a ver bueno, como tenemos que hacer con qué tenemos que arruinar cuáles son las entidades parlem en que eso en tenemos parlem en todo el mundo pero de alguna manera lligar lligar y andar preparando la estructura que es muy complicado eso parece que sea fácil pero es complicado y si hay muchos actores que han trabajado y han trabajado de valent para que eso podamos decir que ha sido un éxito así es un éxito Pedro era digamos el cheque consumo era una de las tres partes principales que se plantean desde la cooperativa Centro Histórico y Comercial Gandía Correcto cuando recordamos ese fatídico 14 de marzo del año pasado nuestro concejal nos hace una llamada y nos pregunta qué es lo que vamos a necesitar para cruzar este cierre de comercio este confinamiento que sufrimos y pues nosotros nos reunimos en la Junta y pues al final la conclusión a la que llegamos fue que necesitábamos digitalizar el comercio crear un marketplace de la ciudad y unos cheques al consumo bueno a día de hoy pues ya es conocido por todo que el comercio está haciendo uso de esa subvención que se consiguió para digitalizar el comercio en el marketplace seguimos trabajando y en breve saldrá ya al público y los cheques al consumo pues como bien estamos hablando pues ha sido algo que creo que aún sigue la estela de esos cheques por lo que comentábamos antes que la gente ya está más en el comercio es una acción que pues aquí está el compañero Ramón que bueno lo que comentábamos lo planteamos desde el centro histórico pero nosotros también formamos parte de FAES y ha sido un trabajo por parte de la federación increíble a todos los niveles o sea fue hacer el planteamiento y yo creo que no se nos dejó ni terminar el planteamiento Pedro lo que haga falta y pues fíjate tú lo que ha surgido yo creo que es algo que nos pone en valor el asociacionismo el trabajar todos juntos por sacar adelante esto porque al final ha sido un rescate por parte del ayuntamiento al comercio porque al final ha surgido esto el comercio estaba agonizando porque no ha dejado de ser mucho tiempo confinados mucho tiempo cerrados y esta inyección ha sido vital o sea parece que al final no es mucho dinero individualmente hablando porque son 50 euros que a nadie le salva creo que nada pero esa sensación de me dan dinero para gastar ha sido fantástica paseabas por las calles en cada comercio había dos o tres personas esperando a que les atendiesen eso hacía ya mucho tiempo que no se veía bien es cierto que ahora estamos aquí en la calle Mayor en el centro histórico pero es algo que no ha sido exclusivamente del centro histórico no ha sido de toda la ciudad hay que agradecer a la ciudadanía la implicación que ha tenido y la colaboración porque al final sin ellos esto tampoco sería posible y el resto de asociaciones pues mira que también hemos estado todos volcados y en desarrollar y sacar esto adelante ¿sabes? Bueno yo creo que estem deixant clar clarísimo a la gente que está veiéndonos a escoltarnos de dónde ha surgido esta idea quién la ha plantejado y quién ha formado parte de esta iniciativa pero claro yo creo que el éxito también está en el fet de ser pionero en Gandía de ser la primera vez la gente tenía mucha curiosidad y volía palpar este consumo pero eso también ha dudo algún mal de cap que otro que FAE siempre ha estado ahí damunt para gestionar esos inconvenientes que podían surgir en el día arrejado Sí, sí no os pudeu imaginar la complicación que portan estas cosas es una situación muy complicada y gracias que hemos tenido gente en la federación que han estado trabajando muchas horas y solucionando muchos problemas y empresas de Gandía que también nos han ayudado en el caso sobre todo en el caso de la gestión de las esquí de RAS que ha sido la que nos ha ayudado el call center de Canavá los primeros días desbordadísimo y tenías que estar de arriba para solucionar los problemas las esquí de RAS eran a toda hora quiero decir a ver ¿qué problema teníamos ahora? ¿qué tenían que solucionar? las tendas también tenían esos problemas porque n'hi había tendas que en el tema digital que también ha sido como diría Pedro un tema muy importante ha hecho despertar también la necesidad de digitalizarse de los negocios y eso también es muy importante es decir yo creo que el Txec ha tocado muchas tecletas y evidentemente que tienen que ser realistas sin la parte de la Junta de la Junta que pasa la injección económica eso no se habrá podido hacer y no hay que agredir la injección económica también el suporte que han hecho por la parte de ellos de hacer la parte de promoción la parte de publicidad todo eso ha hecho que se hubiera eso es decir así yo creo que se han juntado la famosa colaboración público-privada ha funcionado es decir es evident que la colaboración ha funcionado y como ha funcionado pues mira tienen que ser capaces de que hemos servido a la Junta de Eixample y a ir a hacer cosas y a ir a trabajar conjuntamente es la sinergia ¿no? podemos ver aprofitar entrar en algún que otro comercio y a ir a hacer que ha sido una espenta la verdad es verdad porque más o menos comencemos por el mitos años de abril pero es decir que la gente compra mucho en función del tiempo y en un año la calor ha grabado un poco más tarde pero un mazo gracias también al estos consumencia ha impulsado y de momento, creo que hemos dicho, pero está siendo bastante bueno. Que continúa esta tendencia. Muchas gracias, Laura. A vosotros. Nosotros seguimos con más comercios, aquí en el Carrer Major de Gandía. Y estamos con Dolores Romaguera, responsable del negocio Cosetería Romaguera, también aquí en el Carrer Major. Dolores, buenas tardes. Buenas tardes. Volíamos conocer también la tuve valoración, el tuve balance que hace respecto a esta campaña de exceso-consum. Tu has notat així en el negoci que ha animat la gente, la clientela, a fer ús del exceso-consum. Sí, realment, en principi, jo era un poquet escèptica, perquè no ho tenia jo massa clar que això funcionara. Però realment ara estic molt contenta, perquè ha funcionat superbé, ha vingut molta gent, inclús gent que feia tensa, potser que no s'acostava al comerç aixina del centre de Gandía, i realment una molt bona valoració. Balance, o sigui, que tu apostaries per una segona campanya? Jo sí. Sí que ens ha passat que ha sigut al principi, com era tot nou i tal, ens ha costat un poquet, a lo millor, d'enfocar-ho al principi. I s'ha fet alguna cola en caixa i tal, però com tots han tingut paciència, els clientes i nosaltres, ho han fet bé al final. Ja he tingut l'experiència de cara a una possible segona campanya, o sigui que perfecte. Per cert, ja per acabar, com es preveu? La campanya d'estiu és, en quant a venda, el vostre negoci es ralentitza o es manté en la mateixa línia? Esperem que es mantinga, perquè quan la gent no podia aixir i ara comença a trebalta, poder anar als llocs i tal, sempre necessiten prendes per vestir-se, per les prendes de festa, per les festeres i demés. I jo considero que serà bona campanya i espero que sigui bona campanya, posarem tot de la nostra part perquè aixina siga. Esperem que sí siga i vaig a aquesta tendència. Moltes gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres per el carrer major. I em ha accedit a Illans Piel. Continuem en el carrer major i anem a parlar amb Alessandra Kinder. Alessandra, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos preguntando, haciendo un recorrido rápido, breve, por la calle Mayor, para conocer un poco la valoración que hacéis aquí, por ejemplo, en Illans Piel, del uso del cheque de consumo. ¿Habéis experimentado que la gente se ha animado, ha acudido con los cheques de consumo a comprar? Efectivamente, ha sido prácticamente una novedad que ha funcionado muy bien y la gente se ha animado a comprar. Hemos tenido muchos clientes que han vuelto también, que otras veces no habían venido, pero por circunstancias supongo, pero que ha sido muy beneficioso para todos. Entonces estaríais encantados de que hubiera una segunda campaña, ¿no?, de los cheques de consumo. Por supuesto, claro que sí, encantados. ¿Y cómo está el nivel de venta? No sé si ahora, en verano, se prevé que se mantenga. ¿Cómo están las ventas aquí, por lo que respecta a vuestros productos? Pues muy bien, aparte de que justamente por lo de los cheques después, ha seguido animándose y la gente nuevamente, también hemos tenido fluencia un poco de turismo, que también nos ha alegrado mucho y muy bien todo. Pues esperemos ahora, ya que se van abriendo las puertas al turismo, que mejore todavía, ¿no?, que se incremente. Sí, claro que sí, sobre todo, que sigan participando y que sigan viniendo y haberle el apoyo también de las instituciones para todo el comercio, que estamos encantados. Perfecto, Alessandra, muchas gracias. De nada, muy amables. Siguem nosaltres en el carrer major per veure un poc el balanç que es fa de xas-consum. I finalitzem este recorregut per als comerços. Semana Escrivà, responsable de Callaghan, en el set de Històric Comercial Gandia. Anna, bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? Bé, sí, teniu calçat per a tota la família, per a home, dona, xiquet. Com ha estat l'experiència amb el xas-consum? Si també heu notat que venia la gent per a fent ús del xas-consum i això ha animat a la compra. A veure, el xas-consum, la veritat, ha sigut una iniciativa molt bona, perquè ha fet que la gent eixira al carrer. Ha sigut una espenteta per a que la gent es decidirà a eixir al carrer, a consumir, perquè la gent estava com un poc en por, no eixir al carrer, no sabia el que anava a passar. Entonces ha sigut una iniciativa que la veritat és que s'ha anat superbé, jo crec que a tots els comerços, perquè ha fet que la gent eixira al carrer. I una vegada la gent està al carrer i ha consumit. Els xas ha impulsat que la gent, en l'excusa de que, ai, tinc que consumir el bono, perquè a si no, no sé què, i m'emporto unes sabates, doncs a més de la metà de preu, quasi. Això sempre està bé. Exacte. Entonces això ha ajudat a que la gent eixira al carrer. I una vegada la gent ja està al carrer i la gent consumeix. Jo no sé, Anna, al ser la primera vegada, alguns companys comercials del Centre d'Estòria s'han dit que les primeres vendes costaven una miqueta per la dinàmica d'eixer-consum, però una vegada ens hem agarrat i ja era més fluid. I també ha sigut el vostre... Exacte, evidentment. Quan es comença és una forma de pago diferent. Al principi és com que, ostres, no sé si estic fent tot bé. Haurà entrat, haurà passat, marquem-ho, passem-ho. En un principi es feien tot xamant, després ens van donar compte que el lector sí que agarrava els xecs. Entonces la veritat és que al final ja era com una forma de pago, com poda ser, pagant una visa. L'únic era uno per uno, però molt bé. La veritat és que bé. S'ha quedat curt, s'ha quedat curt. I que vinquen a una segona campanya. Exacte, evidentment. Seria perfecte. Per acabar, Anna, jo no sé si, dèiem tenir uns sabates per a home, dona, xiquets, per a tota la família. Com està l'Ibre de Vendes? Jo no sé si de cara a l'estiu espereu que arriben els turistes, que si també vos beneficien. Sí, a mi sí que em beneficien els turistes i imagino que igual que a tot el centre. Quan n'hi ha gent, n'hi ha més venta. És una lògica, no té més voltes. Si no n'hi ha gent per al carrer, no n'hi ha venta. Si n'hi ha gent per al carrer, al final es tradueix en més ventes, però en totes les botigues. En una botiga n'hi ha venta i en l'altra no n'hi ha. No, quan la gent arriba al centre, quan la gent passeja per al centre, n'hi ha feina al centre. Deixem que continues, Anna. Moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes. Gràcies a tu. Gràcies. Nosaltres seguim. I ara, si podem anar així, perquè fora estarà esperant-nos les persones amb les quals començàvem este magazín de Teresafort, representació del Centre d'Història Comercial, Pedro Izquierdo, representació de FAES, vicepresident de la Federació d'Associacions d'Epresòria de Teresafort. Passem així. N'hem a aprofitar la poqueta sombra que tenim, ja que estem així per a tancar. Bueno, ja hem fet la radiografia rápida, la gent contenta i que estan con els braços abiertos a que llegue una segona campanya dels cheques de consumo. Això va a suponer més treball també per a FAES i per al Centre d'Història Comercial Gandia. Ojalà, treballo d'este, ojalà que venga, de uno i del altre, perquè al final el veure els comerços, com els ha venit, com els ha venit aquest baló d'oxigència, ha estat una cosa molt important. Habia gent, comerços que te venien, d'aquí d'aquí dies que no entra nadie en mi comercio. O sea, estava la situació molt mal. Y bueno, pues al final, después de esto lo que comentábamos antes, creo que está clara que el Ayuntamiento apuesta claramente por el comercio de la ciudad y desde aquí darles las gracias. Lo que sea lo que haga falta. Perfecto. Que tenemos así a prop, ese patrimonio histórico, arquitectónico, cultural. También ve a la seva platja, fantástica platja, pero también para hacer las sus compras, como pueda ser este lloc del Centre Història Comercial y a la resta de teixits comerciales de la ciudad de Gandía. Y que si ve una nueva campaña de Gels Consum, bienvenida siga. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. ¡Agricultor! En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo Bultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Bultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. actionablemente, principalmente en el periódico familiar. Estes muchas razones etcépec their máu varia el mejor amor. Hasta esa barra o vorial matar Bultimate. sage que usa un teléfono nor l